desde marchena sevilla andalucía hoy vamos a hablar en este vídeo un nuevo vídeo de incubadoras caseras de la resistencia de silicona de las bombillas en definitiva de la fuente de calor muchas de las preguntas que nos hacéis a través de los distintos medios es sobre qué potencia tenemos que usar en nuestra incubadora casera de cuántos vatios debe ser la fuente de calor pues bien sobre eso vamos a hablar en este vídeo y como podréis imaginar no se trata de decir una potencia u otra sin conocer otros muchos detalles por ejemplo el principal detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestra resistencia de silicona será el tamaño de que tengamos pensado hacer nuestra incubadora casera y para que tengáis una buena referencia comentaros que de momento en todos los proyectos de incubadoras caseras que nosotros hemos realizado hemos venido manejando la potencia de 60 vatios tanto en resistencia de silicona como en bombillas ya sabéis también que en el tema de las bombillas o lámparas como se le llama en otros países nos gusta poner dos en vez de una porque así con esto conseguimos que si una de las dos se funde se rompe siempre nos queda la otra para mantener la temperatura sino ya en la ideal si por lo menos en la adecuada hasta que nos demos cuenta del problema y la podamos solucionar y lo de que hemos usado resistencia de momento de 60 vatios es para que tú tengas una idea en proporción de que evidentemente si la incubadora es más grande tendremos que ir subiendo progresivamente la potencia que vayamos a ponerle otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir nuestra resistencia nuestra fuente de calor para nuestra incubadora casera será el material del cual esté hecho nuestra incubadora si es un material que retiene bien la temperatura o en cambio son materiales que prácticamente no conservan bien el calor dentro de la incubadora y esta es una parte importante importantísima porque dependiendo del material que sea la caja de nuestra incubadora está claro que podemos ahorrarnos más vatios de potencia si por ejemplo tenemos una incubadora hecha en un congelador o en esta chapa tipo sandwich que es dos chapas metálicas con fibra en medio evidentemente está preparado para eso para mantener la temperatura ya sea calor o frío y por lo tanto nos darán muy buenos resultados con mucha menos potencia conseguiremos alcanzar la temperatura de incubación en cambio hay otros materiales como el plástico láminas de cualquier otro tipo de metal en fin e infinidad de otros materiales que no mantienen para nada la temperatura con lo cual no sólo necesitaremos mayor potencia para alcanzar una temperatura ideal de incubación sino que también haremos trabajar mucho más el termostato y lo haremos trabajar más porque tendrá más transición alcanzará la temperatura tardando un poquito más pero la perderá más rápidamente con lo cual actuará muchas veces más durante todas las incubaciones un trabajo extra al que someteremos este dispositivo pero además no sólo eso porque si tenemos que poner resistencias más grandes de mayor potencia evidentemente eso repercutirá y mucho en el consumo eléctrico de nuestra incubadora sobre todo si tenemos que mirar que vamos a tener una incubadora que vamos a utilizar muchas veces en muchas ocasiones en muchas incubaciones y no sólo eso sino que también el termostato tendrá que aguantar una carga mucho mayor a la que podría tener que soportar si estuviera en una incubadora que tuviera un material lo suficientemente aislante como veis la elección de la resistencia de la fuente de calor no sólo va a influir en el calentamiento de la incubadora sino también en el desgaste de nuestro termostato otra de las cosas que va a influir y mucho a la hora de elegir la potencia de nuestra fuente de calor en la incubadora es la temperatura exterior que tengamos dependiendo de la zona donde habitemos hay sitios donde el contraste entre el verano y el invierno es grandísimo pero en cambio hay otras zonas donde la temperatura se mantiene casi durante todo el año dependiendo de qué temperatura tengamos en la calle también nos va a influir a la hora de elegir la resistencia la fuente de calor para nuestra incubadora es por eso que si nos decidimos a hacer nuestra incubadora en verano tenemos temperaturas altas en el exterior por lo cual una resistencia de poca potencia rápidamente alcanzará los 38 grados en el interior teniendo en cuenta que la diferencia va a ser muy poca por contra puede ocurrir que después cuando lleguen las bajas temperaturas o sea el invierno esa misma resistencia fuente de calor que nos venía perfectamente durante el verano ahora en invierno tenga problemas para alcanzar los 38 grados en nuestra incubadora o que incluso no pueda llegar por eso se trata de encontrar un equilibrio entre la potencia justa que necesitamos para nuestro objetivo y no poner esas resistencias de tanta potencia que evidentemente conseguirán lo que buscamos pero que supondrá un desperdicio importante de vatios o sea de consumo a la hora de usar nuestra incubadora casera por eso hay que tener una resistencia que nos cubra nuestras necesidades durante el invierno y ya no tendremos ningún problema durante el verano pero siempre decimos que hay que mirar bien y no poner resistencias de mucha potencia resistencias lámparas y demás porque porque a lo mejor con mucha menos obtendremos los mismos resultados y estaremos consiguiendo un ahorro importante sobre todo si vamos a dar mucho uso a nuestra incubadora por eso no es de extrañar que cuando compremos una incubadora aunque sea pequeña nos encontremos con resistencia que enseguida tengan 200 vatios de potencia con esto el fabricante se asegura que no tendrá ningún problema sea la estación del año que sea pero también te decimos que nosotros hemos hecho incubadoras bastante grandes de mucha capacidad y que de momento estamos utilizando resistencia de 60 vatios de potencia mirad la diferencia y también habéis podido comprobar los resultados por supuesto ni te cuento ya a la hora de mirar el consumo eléctrico de nuestra incubadora puede que nosotros tengamos una incubadora para usarla de vez en cuando pero también sé que muchos de vosotros os hacéis vuestras incubadoras caseras pensando en más recorrido y en mucho más uso por lo tanto imaginaros una resistencia de 60 vatios contra una de 200 vatios prácticamente va a tener el triple de consumo imaginaros si al cabo del año la ponemos 10 15 o 20 veces espero que con este vídeo con estos consejos que te hemos dado lo tengas un poquito más claro si cabe a la hora de elegir la fuente de calor la potencia para tu incubadora casera lo que sí intentamos siempre es decir que si ponemos mucha potencia tenemos el problema solucionado pero tampoco es así porque tenemos que encontrar un equilibrio entre la potencia que escojamos y evidentemente el ahorro que podamos tener hay que buscar bien la potencia que necesitemos más o menos la justa para llegar al éxito con nuestras incubaciones sin derrochar sin desperdiciar esos vatios de más que queramos ponerle a nuestra fuente de calor por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo un saludo Gracias por ver el video.